La exposición de Carmen Calvo en el IBAM se programa con motivo del Premio Julio González 2022. Inicia su recorrido revisando y revisitando las series que le dieron a conocer en los años finales de los 70 y principios de los 80. En este primer espacio hemos intervenido también con una de sus primeras instalaciones, con una obra que se llama Silencio I o Silencio II, que transmite una gran metáfora de una violencia contenida y una gran solemnidad. El motivo y el origen de esta exposición es el taller del artista, en el cual se pueden ver las referencias, las obsesiones, las resistencias de Carmen y cómo el trabajo de taller es un trabajo que lleva consigo un hacer continuo, es un universo poético en el que Carmen Calvo trabaja diariamente y es en ese continuo hacer, a partir del movimiento, de la relación con su memoria, de la relación con su cuerpo, de la relación, como he dicho, con sus obsesiones, de donde surge la materia de su trabajo. El mundo de los maniquís, las muñecas, las figuras de cera, han sido siempre un elemento muy importante en el imaginario del artista. En esta sección se presentan obras recientes donde se aborda la violencia de los cuerpos a través de la dislocación de los cuerpos de los maniquís. Esta exposición muestra una serie de metodologías y de acercamientos a los objetos, al trabajo con los objetos de Carmen Calvo y todo ello bajo un discurso feminista militante, consciente de la violencia y de la opresión que la sociedad patriarcal ha ejercido sobre las mujeres, con sus reglas y normas, religiosas, sociales, políticas, que afectan a todos y cada uno de los ámbitos de la vida, desde lo más íntimo a lo más público. Esta sala reúne una serie de fotografías alrededor del último montaje, que es un montaje, como veis, de 4 metros por 4, se llama la naturaleza agita. Es un encuentro con la naturaleza o una serie de formas o unos sueños que están rodeados por esto, entre que se enlazan, entre que salen de la pared. Esta exposición plantea, no una retrospectiva de su obra, pero sí un recorrido por su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!